Bueno mamá, te voy a hacer este videíto para vos, mi viejita hermosa, desearte en tu día, ¿no? Que lo pases re lindo. Feliz día mamá, feliz día de la madre. Quería agradecerte por haberme traído al mundo, mamá, y darte, pero de lo más profundo de mi corazón, mamí, las gracias por todo lo que hiciste por mí, ¿no? Que la luchaste solita. Me acuerdo cuando era pibe que te hacía renegar, también me llevaba mi buena zamba, ¿no? Que me cagabas a palo de vez en cuando, pero bueno, era algo inevitable, porque era terrible, ¿no? Y nada, y agradecerte, mami, porque como te decía, la pasaste muy sola y la luchaste conmigo, a veces no había para comer y me acuerdo que ibas a buscar garrones a la carnicería y nos hacías una sopa, pero nunca me faltaba la comida. Eso es lo importante, que yo comía bien, ¿viste? Y nunca me faltó nada, mamá. Así que... Ay, vieja, no sé qué decir, pero me emociono, ¿viste? Pero la verdad que sos una madre ejemplar, más allá de todo, porque hay buenas y malas, ¿no? Pero yo prefiero recordar todas las buenas, porque vos la luchaste sola y te hiciste sola conmigo, así que... Hoy estoy acá, estoy parado, gracias a vos, mamá. Gracias, vieja. Te amo. Sos la mejor, mamá. Te amo, Gauto. Rosa Gauto, te amo. Y te voy a ver prontito, si Dios quiere, ¿sabés? Prontito voy a estar ahí con vos. Te amo, mamá. Te amo con el corazón, mamita. Un besote, mamá. Te amo. Te adoro. Te adoro, mamá.